Se burlan de la humilde fiesta del cumpleaños 6 de Jeana. Al estilo de Moana, perdón, de Jeana, nos cumplió muy feliz. Derecha, izquierda, atrás y coja. Izquierda, derecha, atrás y coja. Pero lo que menos esperaba Joanita era que los críticos y ellos no iban a faltar. Y sí, tampoco. Apodaron la celebración de su hija como la fiesta de más bajo presupuesto del año. Uy, no lo puedo creer. Y solo porque la vieron un poco humilde. Y no solo eso, dijeron que la mamita no podía escoger mejor lugar para poner a los invitados a que se echaran sus pasitos prohibidos. O mejor dicho, a zapatear en pleno barro. Y los niños lo que hicieron fue dejar la melcocha en sus zapaticos. Pero por Dios, ¿cómo pueden ser así? Ella tan solo estaba siendo feliz a su manera. Y no solo eso, porque muchos no estuvieron de acuerdo con el atuendo que lució la pequeña. Pero no todos, porque hubo otros que les encantó cómo estaba vestida. La bella hermosa. ¡Ay, ternurita! Incluso como se veía echándose sus pasitos prohibidos, que hasta yo si tuviera la oportunidad, le diría que me dé unas clasecitas de baile. Además de todo, estuvieron unos que al verla bailando con esta melodía con uno de sus amiguitos, No dudaron en recalcar que le hubiera puesto No te metas con mi Pepe. Incluso recalcaron que la temática de Moana era, pero de la isla de Trinitaria. ¿Cómo? Hay que ver que la gente no deja pasar una. Mientras que otros se imaginaban una celebración que resaltara a los milloncitos, así como la hija de Yailina más viral. Y al ver esta celebración se quedaron fue que... Y empezaron a sacar mi y una opinión. ¡Ay, ya párenle! A mí me encanta cómo es ella por dentro y por fuera. Sin saber que Joanita Vivero rompió hasta la alcancía para poder cumplirle el sueño a su pequeña. En este día te felicitamos. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! Incluso algo que nos dejó sorprendidos fue la presencia de Don Harry, cuando parecía ser que no pertenecía ya a esta familia. ¡I was kind in my amorn! ¡Si ya te más quiero dar de...! Pero no, mis amores. Su compañía fue de gran importancia. Él siempre estará para Yailina y me imagino que Joanita y él unieron sus fuerzas para que su pequeña disfrutara su día al máximo. Y se nota que se lo disfrutó desde principio a fin, porque hasta se dio el gustico de echarle sus mordesquitos al pastel, que sin duda, para mí, el pastel estuvo divino. Para muchos esta fiesta estuvo bien humildita, que hasta llegaron a la conclusión de compararla con la fiesta del hijo de Rihanna. Sí, es el que también no pasó desapercibida por los reflectores de que también le faltó dinero, para así poder decir que tiraron la casa por la ventana. Pero lamentablemente, estas dos celebraciones, para el público, no estuvieron a la altura. ¡Cochino dinero! Incluso hay fiestas que se le notan los milloncitos que gastan sus papás, pero los peques no terminan disfrutando, a diferencia de esta pequeña, que nos ha deslumbrado con su propio estilo y sabrosura. ¿O no ven esta carita de felicidad? Que hasta se vio disfrutando de los patines con su mamita. Te voy a enseñar un regalo que siempre quise. Con mucho esfuerzo, le obsequiaron en su cumple. Sin embargo, no todo es malo. Están los que se dan cuenta del esfuerzo, que hace Joanita Bebero con su hija día a día, desde mantenerla bien arregladita. Meñadita nos demuestra el amor y cariño sin tener que darle muchos lujos. Ella le da todo a su hija, hasta donde la cobija le alcance. Porque si vemos el cumpleaños número 5, estuvo sencillito, pero Diana se vio igual de feliz. A ella nada la opaca. Y nos contaría con su alegría junto a su mamita. Ahora quiero que me compartas tu opinión. Yo soy Brigitte Pineda y nos vemos en la próxima.